Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿tu nombre? Claudia Suárez Claudia, contanos qué ha pasado, porque están los vecinos revolucionados Sí, llegué un poquito tarde para agregarme a la entrevista de los chicos A mí me entraron a robar hace como un año atrás, cuando nosotros recién nos habíamos venido a vivir acá Nos desvalijaron todo, también nos rompieron una puerta, la puerta del patio Y se entraron y se llevaron todo, era una sola persona Porque los vecinos ahí de la 500, yo vivo en la 543 bis, en la 500 me prestaron las cámaras Porque nosotros todavía no teníamos nada, la alarma nada más Pero la alarma sonó y entraron igual y se llevaron todo Llevaron los televisores, computadora, ropa, aritos de fantasía de las nenas, vaso, plato ¿Y recién se habían mudado ustedes? Sí, recién nos habían mudado, es más, todavía no habíamos terminado de traer las cosas de la casa que estábamos anteriormente ¿Recuperaste algo? Solamente los televisores que los dejaron tirados ahí en el campito de Oserín Sí, ahí en la quinta Bueno, ahí, porque mi marido llegó 10 minutos después de que se fuera el chico que nos había entrado a robar A las 8 de la tarde más o menos después Ah, llegó ahí nomás Sí, él salió de trabajar y vino y se encontró con toda la casa abierta, todo despelotado ¿Y cómo se vive así? Digo, o sea, ¿cómo vivís con la incertidumbre de que recién decían? No sé si salir a la despensa porque no sé con quién me voy a encontrar cuando vuelvo Sí, y sí, estás así pendiente, es más, estamos en el grupo todos ahí avisándonos, vemos algo, no vemos nada Ahí continuamente comunicándonos entre nosotros porque no... O sea, la policía, yo los he visto, yo por ahí vengo tarde por mi trabajo y tengo que estar mirando, ver los movimientos todos antes de entrar a la casa Pero bueno, sí, vivís con miedo en definitiva Claro, aparte te vas como dice Nico y no sabés qué va a pasar después No, aparte que ahora últimamente ni siquiera, o sea, es a plena luz del día, o sea, a las 4, a las 5 de la tarde todos los vecinos no han entrado ahora Ah, y una impunidad increíble, se remaneja Sí, y bueno, lo que pasa es que también todos los vecinos acá trabajamos y por ahí en ese horario no queda nadie en las casas y aprovechan Bueno, ¿qué pedís a la justicia, a la policía, a quién corresponda? ¿Qué le pedís? Sí, que nos den una mano, que vengan, que se acerquen Porque entre los vecinos ya no sabemos cómo defendernos Claro, bueno, muchas gracias No, gracias a ustedes